Sacó una bolsa de polvo y se dio crezco y a prisa. Estudió tiro a su escuadra y se bajó la camisa. Vestí si a sus compañeros hay problemas en la pista. Aunque Pisa Secreta se haya hecho famosa gracias a Grupo Exterminador, cabe resaltar, ya que muchos lo desconocen que la versión original es interpretada por Jorge Gamboa, mejor conocido como el Incomparable de la Sierra, y en su versión original suena algo así. Mario Quintero es el compositor de este famosísimo corrido. Se dice que lo escribió en 1997 y que decidió que el tema se lo entregaría a este artista. El corrido Pista Secreta tiene una historia fascinante, que combina la música norteña con sucesos del mundo del crimen. Fue grabado por el Grupo Exterminador en 2005, tras haber sido compuesta por Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana en 1997, sin no haber tenido tanto éxito con Jorge Gamboa. La canción tuvo tanto éxito que catapultó y popularizó al Grupo Exterminador, e incluso fue grabada por las Águilas del Norte de Colombia unos años antes, o sea en 1998. Con ese grupo tuvo éxito, pero solo a nivel local, es decir, en Colombia. ¿Pero qué es lo que narra realmente? Aquí el origen de ese corrido. Pero la pista secreta, la judicia... La letra Pista Secreta narró un episodio ocurrido en 1996, en el cual se involucró a un famoso capo colombiano llamado Pacho Herrera. Se cuenta que ese capo logró sacar un cargamento de Colombia y llevarlo hasta la Sierra de Sinaloa, en México. Este suceso, lleno de intriga y acción, ha capturado la imaginación de muchos seguidores de la música norteña, y de corridos en general. Realmente se refiere a una ocasión en la que una avioneta colombiana cargada de producto llegó a México. Se sabe que en la avioneta iba el mismísimo Pacho Herrera, quien entregaría, supuestamente, la carga a un grupo de nuevos capos que buscaban trabajar en esta zona mexicana. También se dice que uno de los jefes más grandes en aquel entonces hizo un trato con Herrera, para que ese le entregara a los hombres, por lo que planearon interceptar la carga y también a aquellas personas. Como la canción lo narra, el plan habría ocurrido tal y como lo planearon. La combinación de la composición de Mario Quintero, la interpretación del grupo Exterminador y la historia detrás de la canción, hacen de Pista Secreta un tema icónico dentro del género del corrido. En aquel entonces, un hombre en Colombia habría comprado las licencias de la música, Pista Secreta y otras canciones. Tenía la idea de encontrar más cantantes, pero colombianos, que también contaran historias de corridos, para así hacer un compilado de artistas que entonces pensaba llamar Cantina Abierta. Los corridos hablan en general de lo que se cuenta en los periódicos, los noticieros, de televisión y la radio, pero contado de las personas que viven esas realidades, son crónicas y noticias con música. Ahora dime a ti qué te ha parecido esta historia y si conoces una versión diferente a esta. Ahora recuerda suscribirte y activar las notificaciones.